Música Desde hoy, estábamos en la bandera celebrando el natalicio de Juan Pablo Duarte observamos que en el medio ambiente había una humarela pensábamos que estaban quemando basura parte de atrás del liceo, algún vecino de hecho mandamos a investigar y resulta ser que el vertedero de Moca se ha extendido y eso ha provocado muchas afíses, ha activado el asma en algunos estudiantes y también el personal la secretaria aquí se puso bastante grave, gracias a Dios está mejor llevé en persona cuatro estudiantes al hospital y el 911 ha venido a buscar más de 10 estudiantes un promedio de 10 a 12 estudiantes total afectados hasta el momento problemas de asfixie y de asma esa ha sido la situación de hoy, lamentable Música